Hoy vamos a hablar en psicología y Torah, un tema muy interesante, muy importante para la vida. Con mi experiencia, con mi historia y con lo que conozco, lo que voy entendiendo un poco lo que le pasa a las personas que se abren, es que hay un, ¿cómo le llamamos? Una situación que nos pasa a todos de manera muy común, pues no nos damos cuenta. Y es muy importante para la tranquilidad y para la paz interior. Es importante que sepamos que para la Torah, la paz interior es importante. La paz interior no es como un estado en contra de la voluntad de Dios. Porque muchas personas piensan que si están con paz interior, con cierto nivel de tranquilidad y de paz interior, no de pasividad. Es muy diferente la pasividad y un estado de paz interior y de tranquilidad. Porque la pasividad es una persona que está pasivo, que no hace nada, ¿no? Estático. Y justo la paz interior es un estado emocional que puedes tener estando muy activo. De hecho, los grandes rabinos de la historia del pueblo judío hasta hoy se caracterizan por ser personas muy activas con un nivel muy alto de paz interior. Es como un equilibrio. Exactamente. El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio interno, emocional, mental. En donde están haciendo muchas cosas, pero no están perdiendo esa paz interior. ¿De qué depende esa paz interior? De muchas cosas. Creer que existe una cosa que es la que un factor, que es lo que genera algo, es un poco inmaduro. Porque realmente en la vida, todas las emociones, los estados emocionales que tenemos, son provocados por muchas cosas. Este tipo de personas que siempre tienen como la respuesta a todo de manera muy simple. Ya sé, esta es la razón. No, esa es una razón. No, pero es que estoy seguro que por esto me sentí mal. Por esto y por otras muchas emociones que a lo mejor no estás tan consciente. Entonces, cuando yo voy a hablar y voy a decir, vamos a buscar la paz interior. ¿Y qué te ayuda a tener esa paz interior? Ya sé, jajam, esto. Bueno, esto también. Y ahorita van a entender cómo esta forma de pensar es parte de ese equilibrio, que te genera ese equilibrio. Justo cuando tú te das cuenta que las cosas son complejas, vas a tener más equilibrio en tu vida. ¿Y a qué me refiero? Voy a explicar. La complejidad significa entender que en general la vida está compuesta por muchos factores, por muchas situaciones, por muchas emociones. Que no hay algo que lo determina solamente. Hay veces, hay cosas que son más intensas. Pero no hay solamente un factor. ¿Y por qué esto te ayuda a tener un equilibrio? Porque hay muchas personas que sienten, cuando tengan A, voy a estar bien. Cuando tenga B, voy a estar bien. Cuando tenga C, voy a estar bien. Es que no puede ser. Esa es una manera de pensar infantil. ¿Por qué? Porque una cosa no te puede... No, tu vida está compuesta por muchas cosas. Y esto lo voy a decir entre paréntesis. Que es un secreto de Muna en Hashem muy fuerte. Un secreto de Muna en Hashem muy fuerte es que cuando tú hablas con Hashem y le dices, Dios, por favor, mándame esto, necesito esto y ya. Solamente con esto y ya. Ya la libré, ya. De verdad, si tú me mandas esto, ya la hice. Espérame, 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 espérame. ¿Cómo a ver cómo? ¿Cómo que ya la hiciste? ¿Y a poco mañana no necesitas pararte y despertar y ver y que tu corazón lata y que la sangre corre en tus venas y que puedas respirar? Y que puedas ver y que puedas caminar y que la gente alrededor esté bien. O sea, ¿cuántas cosas necesitas cada segundo de Hashem? Solamente en temas de salud ya abarcas millones de bondades que Dios tiene que hacer contigo todos los días. Millones. Porque desde que, desde cuando una persona se tiene un pellejito en la uña y se da cuenta que hay muchas actividades que no las puede hacer con comodidad y no nada más es la incomodidad del pellejito. Es la frustración que te genera después no poder hacer tus actividades bien porque estás frustrada porque te sientes incómodo. ¿En qué momento se te ocurrió que con esto ya no necesitas Hashem? No, y eso de la cosa que estás consciente, pero dentro del cuerpo... Hay otras muchas cosas que no estás consciente. Por eso dije, sin hablar de todo lo que no estás consciente. Y no hablamos de salud solamente. Hablamos de todo lo que va alrededor de la vida de la persona. Sus relaciones interpersonales, ¿no? Con los hijos, con el exmarido, la parnazá. No hay fin. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es... Cuando una persona de repente... Dice, Hashem, con esto ya. Asume que todo lo demás ya está perfecto. Pero déjame decirte algo. Esto que te está faltando en tu vida no es lo que determina tu felicidad ni lo que te quita tu felicidad tampoco. Ahora, esa forma de ver la vida tan simplista... ¿Por qué me refiero simplista? Porque los niños de verdad creen que pueden explicar todo lo que ven de una manera muy simple. Ya sé. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Ustedes imagínense que agarra a una mamá y está llorando. Le preguntas a una niña chiquita de 6, 4 años. Oye, ¿por qué lloró tu mamá? Ay, obvio. ¿Por qué? Porque no le dieron papas. O sea, nada que ver con la realidad. Pero no nada más eso. Para ella es todo muy simple. ¿Sí me explico? Todo es simple. Para los niños todo es claro. Nada requiere un pensamiento más profundo, un análisis, son muchos factores. Esto es una parte de tu vida y esto es otra parte de tu vida. Y en estas áreas estás bien. Y en esta te gustaría estar mejor. Pero ya si lo ves con una perspectiva. No está tan mal. Gracias a Dios. Puedes agradecer. Porque en ese momento vemos como que las cosas como si fueran simples. Esto es lo único que me falta. Esto es lo único que no tengo. Y con esto mi vida es tan increíble. Un niño de 4 años a los 40. O a los 20. O a los 60. No importa. ¿Sí? Lo que te quiero explicar es, la mente es más compleja. El ser humano es complejo. Y son muchas partes las que hacen que la persona tenga un equilibrio. No, no puede ser una cosa. Todo está perfecto, pero esto está mal. Y si esto estuviera bien, todo está bien. No. Hay que ir equilibrando. Y justo la paz interior llega cuando entiendes que hay que ir malabareando la vida. Que hay que ir equilibrando. Las relaciones, agradeciendo. Es que de repente esto va a estar increíble y que de repente aquí hay que chambear. Que de repente. Así. La vida es dinámica. No es estática. Dinámica. Está en movimiento. Hay cambios. Hay situaciones. Hay que chambear. Hay que analizar. Hay que pensar. Y cuando esto esté perfectamente bien, va a haber algún área de tu vida donde tengas que trabajar. En algo. Tu relación. Aparte nada más eso. Ahorita le estás prestando atención a esta parte que te falta. Y esta otra parte no toma tanta importancia. Yo siempre digo, ¿eh? Yo siempre te digo, esto es importante. Cuando la persona, las partes más primordiales de su vida están bien, ¿sí? La salud, ¿no? La salud. Las necesidades primarias que la persona necesita en su vida. Lo que se necesita para empezar. Ahí es donde te empiezas a fijar en los detalles. Si tus problemas en tu vida son situaciones que no son primarias, agradece. Ay, es que me gustaría que mi esposo fuera diferente. Bueno. Quiere decir que todo lo demás está bien. O sea, si ya llegaste a ese punto, quiere decir que ya pasaste por lo... Bueno, no, está bien. Qué bueno. Mejora todo. Yo no digo que no. Pero bueno, date cuenta que ya estás en un área donde las cosas están caminando bien en la salud, en la parmasa, en la... ¿no? O sea... ¿Por qué agradecer? Ya tienes muchas... ¿Por qué agradecerte los problemas? Bueno, ya tienes la mente para poder verlo en eso. Estás ahí. Ok. Pero el punto que quiero hablar hoy, el punto que me quiero centrar hoy es... ¿Qué es uno de los factores, uno de los factores que nos quita nuestra paz interior y nuestra tranquilidad? Entonces tenemos que saber que uno de esos factores es nuestra mente. Nuestra mente. No lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro. Ahora, hay algo interesante que pasa en la mente. Cuando tú tienes una perspectiva de la vida, no estamos acostumbrados a cuestionar si nuestra perspectiva de la vida es correcta. Asume, asumimos que es correcta. Y a partir de eso, tenemos... Se generan emociones. ¿No? Ejemplo. Los ejemplos siempre bajan las ideas. Tú de repente te paras un día en la mañana y dices... Piensas, ¿no? Piensas. ¿No? O sea... ¿Qué pasó? Ya. Estoy muy mal. ¿Por? ¿Desde que amaneció? Bueno... O sea, cada quien. Cada quien, ¿no? Cada quien. ¿Desde que amaneció? Dice que estaba legalizando. Sí, sí. Entonces, aquí estamos aquí hablando muy bien. Estamos hablando aquí... O sea, él no decidió, me explico. O sea, no es lo que él se paró en la mañana y dijo... Uy, tengo cinco opciones para pensar. ¿En cuál me conviene pensar? ¿En ser positiva o en ser negativa? Voy a ser negativa. No, no. No fue así. Simplemente se paró y empezó su idea y dijo... ¿Qué? Estoy mal. Estoy mal. ¿En qué estás mal? ¿En qué estás mal? ¿No? ¿En qué? En... No estoy bien con Hashem como debería de estar. ¿Por qué no estás bien con Hashem? O sea, ¿por qué no estás bien con Hashem? Porque me falta. Podría ser mejor. Y entonces, ¿qué? Ya, estoy muy mal en todo. O sea, esa sensación me hace sentir que estoy muy mal en todo. En todo. O... En... Como mamá con mis hijos. ¿No? Ya. No la hice. Ya he hecho a perder a todos mis hijos. Ya. He sido la peor mamá. ¿No? Así. De repente. Pensamientos que de repente la persona tiene, ¿no? En su vida, en general. No importa cuál sea el escenario en el que te colocas con esos pensamientos, ¿no? No importa si son de Torah, de tu vida personal, de tu trabajo, de tu vida. O sea, pensamientos en los cuales tú eres exigente, duro y principalmente despreciativo hacia ti mismo. ¿Sí? Esos pensamientos exigentes, fuertes, agresivos, en los que empiezas a sentir... Bueno, generan emociones. O sea, empiezas a sentirte incómodo porque te sientes como que ya... O sea, te sientes muy mal. Te sientes muy devaluado. O sea, autodestructivos. O sea, autodestructivos. A lo mejor me estoy enfocando mucho y estoy siendo muy exigente conmigo. ¿Sí? Pero entonces viene una parte de la mente y dice... No, no flaquees. No te consientas. No te engañes. Recibe el reproche interno y... Ni modo, es lo que eres. Estás mal, estás mal. Ya, no te engañes. No te digas ahorita, ay, sí, estás bien. No, no, estás mal. Estás mal. Y aparte, siéntete bien de que tú sabes aceptar que estás mal. Que no te vengan a engañar ahorita que tú estás bien. Cuando tú sabes perfectamente que estás muy mal. Que no te convence el mundo de algo que tú, en tu crecimiento personal, tan verdadero, tan profundo, te estás autorreprochando. Oye, ¿y por qué piensas así realmente? Yo te pregunto, ¿y por qué una parte de tu mente piensa así? Ah, yo te voy a decir por qué. Estoy yo haciendo un diálogo con la mente. Entonces, ¿por qué la mente piensa así? Y entonces la mente te va a decir... Porque tú puedes mucho más. Porque Dios espera muchísimo más de ti. Porque en relación a lo que tendrías que haber hecho tú, o sea, estás muy mal. Entonces viene una parte de la mente y dice... No, bueno. O viene un amigo, ¿no? En este caso yo. No, tranquilo. Estás bien, créemelo. A ver, pláticame qué es en tu día. No, pues bueno, me paro, jajam. Y este... Hago tefilot, hago vircota shahar. Y luego hago tefilá. Pero ni crea que con tanta cabana, jajam. Así que digas, sí, que me levo o no me levo, jajam. Sí, le echo ganas. Pero así que digas, así, soy la rabanita Nievski, no. La verdad, no sé también ya si vale la pena eso. Bueno, pero a ver, tranquila. Sígueme platicando tu día. Te atoraste ahí. ¿Qué pasó? Bueno, ok, voy a seguir. Y después voy a hacer ejercicio, pero bueno, o sea, normal. Y luego vengo y hago las cosas de la casa. Ya, claro. A lo mejor gimnasta no, pero después voy a la casa y hago de comer. Pero bueno, normal, ¿no? O sea, también normal, lo que tengo que hacer, nada importa así. Guau, la institución de bondad más grande de México, no. Mi familia, o sea, tiendo bien, entonces. Seguro no era argentino. ¿No? Me cocine, pero yo me quedo feliz, pero no era argentino. Claro, claro. Está bien. O sea, argentino no diría eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, claro. Nada en donde tengas las acciones que puedan hacerte sentir como alguien realmente grandioso. Nada que se compare a el Brady cuando gana el Super Bowl. Nada que se compare a la gimnasta olímpica que sacó 10 en las olimpiadas. en una rutina perfecta. Nada que te pueda diferenciar de la sociedad como una vida reconocida públicamente por todas las redes sociales y en todos los noticieros del mundo que eres grandioso. Sí, por supuesto, no. Normal, normal, normal. Un día, normal. Ya veo, jajam, estoy tronado. O sea, creo que es importante darnos cuenta que hay una parte de la mente infantil. ¿Y por qué digo infantil? Porque los niños chiquitos no, de verdad, a ver, yo no conozco ningún niño, de verdad no lo conozco todavía, que juegue en un juego, o sea, que juegue en un juego de ser un personaje, porque la imaginación, la imaginación, pues los niños principalmente, ¿no? La imaginación. Entonces los niños juegan. Entonces tú eres un niño hombre, ¿a qué juegas, no? En mi época, ¿no? Pues a ser el Hombre Araña o Superman o algún héroe, ¿no? Algún héroe o si vas a hacer fútbol, preguntas, ¿quién eres, no? Claro, ¿no? El de la época, el que te identifiques con el ave, a Messi o lo que sea, ¿no? ¿Por qué el niño juega, por qué el niño juega a este tipo de juegos donde él, hasta, hasta, escuchen esto, eh, hasta cuando la niña chiquita juega a ser mamá, a la mamá, para ella es grandioso, porque para la niña la mamá es la superhéroe, porque, pues imagínate cómo la ven a la mamá, ¿no? Entonces es un juego en donde te colocas en un lugar grandioso. ¿Qué te hace sentir héroe? Ese es el juego del niño. Bueno, vamos a jugar a ser normales. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, aquí somos niños normales y hacemos lo que hacen todos los niños. ¡Eh, qué aburrido! No, eso lo hago todos los días, eso no tiene sentido. Cuando crecemos, evidentemente ya no queremos ser Superman, ni queremos ser, evidentemente, personajes que son fantasiosos, ficticios, pero sí queremos sentir que nuestras acciones son grandiosas y depende con quién te identifiques. ¿Y con quién te identifiques? De los de los terrestres. Si identificas con una persona, con un jajam, o con una persona, o con una figura pública, entonces, en tu mente, claro que va a haber una exigencia muy fuerte hacia ti. Y más hoy en día, ojo con lo que les voy a decir, donde las redes sociales y todos los medios de comunicación, todo el tiempo te están generando una exigencia muy fuerte a sentir y a creer que eso es valioso. No, porque ahí todos desaplauden a los artistas, a los famosos, algo que sobresale, tiene que sobresalir. Si no sobresale, no hay ninguna noticia sobre él, tiene que sobresalir, tiene que ser visto, tiene que ser reconocido, tiene que ser diferente, tiene que ser especial, tiene que ser sobrenatural. Ser normal no tiene chiste. Ser normal en el mundo de hoy, ¿no? Pero no, pero ¿quién sale en las películas? ¿Quién, perdón? ¿Quién sale en las redes? ¿Quién el mundo está viendo? ¿Quién tiene los reconocimientos? ¿Sí? Ahora, esta es una visión que se convierte también en una visión, o sea, bueno, jajam, no, yo la verdad, no, yo la Torah, yo la Torah, está bien. En la Torah también se puede jugar a ser superhéroe. O sea, no faltan, no faltan personajes, ¿por qué? Porque si el personaje no existe, lo invento. ¿Por qué lo invento? Sí, yo no conozco a este jajam, haz de cuenta, Rav Jankaniewski. Por supuesto, escucho hablar de él, pero no es de que tuviste, viviste una vida con él 20 años y realmente valoras mucho su integridad y su humildad porque lo conoces de cerca y... porque es una figura donde te hace sentir, o si no es tan Rav Jankaniewski, cualquier jajam que para ti sea una persona donde tú lo colocas en un lugar diferente, porque tiene ciertas cámaras, porque tiene un cierto reconocimiento, porque desde donde tú estás se ve para arriba y está impresionante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es, cuando tu mente juega esa parte infantil, soberbia, de sentirte grandioso, claro que vas a tener muchísimas exigencias personales. Y entonces, todo lo que hagas en tu día... Siempre vas a tener en tu mente un buen fundamento para generar una crítica muy severa a ti mismo. ¿Lo peor de todo cuál es? ¿Quieres que te diga qué es lo peor de todo? No, lo peor de todo es que cuando te generas esas críticas y veras hacia ti, hay un poquito de placer. No, jajam, no. No, jajam, de verdad. Cuando yo me critico a mí misma, me siento muy mal, muy incómoda. Me siento súper culpable, angustiada, mal, desvalorada. Me siento muy mal. Entonces, ¿por qué lo haces tan seguido? No sé. Yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque hay una parte de ti que siente que esa crítica severa, exigente, es porque tú eres grandioso y tú te debes de criticar. ¿Tú te esperas más de ti mismo? No, no, no. Escúcheme bien, escúcheme bien. ¿Ok? Ey, ey. Si tú te exiges mucho y después dices, no, no me... ya, no te exijas tanto. No, ¿cómo no? Sí. Claro, claro. No, yo soy diferente. Yo no soy como todos. Yo tengo otro estándar en mi vida. Ahora, aparte, con todas las pláticas que tenemos de motivación en el mundo, tú puedes todo y a dónde llegues, quieres vas a llegar y... Entonces hay una idea donde flagelarse, o sea, autodestruirse, criticarse, despectivamente y hacer sentir desvalorada, se convierte en un ejercicio de grandiosidad. No, porque yo, yo soy tan cañón que por eso me trato tan duro. Yo soy tan grandioso que usted no me conoce a mí, jaja. Usted habla de los normales, pero es que yo sí soy muy, muy cañón. Cuando yo me critico, yo sí me critico porque de verdad puedo mucho más, jaja. Entonces, ¿usted no me conoce a mí? Y tú tampoco a mí, papá. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, y es una pregunta que pongo en la mesa, hay dos tipos de críticas. ¿Por qué entonces? Bueno, voy a explicar. Entonces, ¿cuál es la otra parte? No te critiques. No te exijas. ¿Sí? Entonces vas a decir, si no me critico, entonces, ¿cómo tengo un crecimiento personal? Es muy importante criticarse, jaja. Es muy importante cuestionarse si estoy bien o no estoy bien, si puedo más o no puedo más. Porque si no me cuestiono, entonces voy a ser una, o sea, va a ser una persona fracasada. ¿Qué, un mediocre? No, no, no. Que regrese el torturador interno. Aquí, que venga para acá. ¿Mediocre no? Eso sí espanta. Vivir con desvalor personal constante y con crítica y con exigencia y con culpa es más tolerante que considerarse un mediocre. ¿Por qué? Porque el que habla, el que habla con esa crítica exigente es un soberbio de primera. Entonces, escuchar la palabra mediocre es casi, casi, es como cuando va a mande al guasón. O sea, lo último que quiero en mi vida es escuchar esa palabra. ¿No? Ahora, la pregunta en la mesa. ¿Quién les dijo? ¿Quién les reveló? ¿En dónde está escrito que el crecimiento, es más, voy a poner opción múltiple? Opción múltiple. ¿Ok? No pueden contestar hasta que llegan las dos opciones. Opción A de crecimiento. ¿Ok? Opción A de cómo debe de ser el crecimiento de un ser humano espiritual. ¿Cómo Moshe Rabenu llegó a ser Moshe Rabenu? ¿Cómo el Jafetz Haim llegó a ser el Jafetz Haim? ¿Cómo Rabshach llegó a ser Rabshach? ¿Ok? Opción A. Opción A. Vivía en la tortura constante de su mente. En una autoexigencia brutal, en la que él, ante sus propios ojos, nunca era suficiente. Y siempre encontraba algún espacio, algún rincón de su ser para flagelarse y para autocriticarse. Porque para llegar a ser íntegro en todas tus acciones y tus caminos, tienes que ser brutalmente torturador contigo mismo, autoexigente, crítico, despreciativo, sentirte orgulloso y honrado de tu nivel de crítica hacia ti mismo, aunque esto tenga que representar, soportar a una cabeza exigente que se la pasa desvalorándote en cualquier situación. Pero, de esta manera se crece. Porque cuando la persona está dispuesta a enfrentar sus propias críticas constantes y no autoengañarse y vivir con la verdad y saber que él en verdad no vale nada. Y como no vale nada, él va a trabajar siempre para ser mejor. Y si hizo una gran tefilá y eso lo hace sentir cómodo, contento, orgulloso de sí mismo, hay un foco rojo en su vida. Porque si hay una sensación de tranquilidad y de paz, entonces ¿dónde está el crecimiento? Moshe Rabenu y Raushach y el Hafez Haim nunca vivieron tranquilos en su vida. Siempre vivieron en el sufrimiento de la autodestrucción personal en función del crecimiento y de llegar a ser grandioso y realmente ser amado por Hashem Itbaraj que está esperando de ti que lo des todo. Esa es opción A, como vive, como vive la mayor parte de la humanidad. Segunda opción, segunda opción. Opción B, opción B, opción B. El objetivo principal del ser humano es la reflexión. La reflexión, la confrontación en función del crecimiento, no de la grandiosidad. La humildad de reconocer y saber que tenemos muchas partes que mejorar, muchas partes que cambiar. Que en esta vida nunca vas a llegar a ese momento donde eres perfecto, donde nunca nadie llegó, donde la vida es el trabajo del día a día. Es el constante crecimiento a través de la reflexión, desde el pensamiento profundo, desde el equilibrio emocional, desde la paz interior, desde la humildad de entender que no venimos al mundo a intentar jugar a ser Superman, ni una figura ficticia en tu mente. Que nadie espera de ti que dejes de ser humano. Que Moshe Rabbeinu no era Superman, tampoco el Hafez Haim y tampoco el Rafshah. Eran personas que estaban muy conscientes de su humanidad, de todas sus virtudes y de todos sus defectos. Lidiaban con todas estas emociones internas que lidiamos todos los seres humanos. Y trabajaron constantemente en reflexionar, en pensar, en tratar de tomar las decisiones correctas en su vida, en cada situación que Dios te ponía enfrente. Pero, su relación con Dios, su vínculo profundo con Dios, su agradecimiento, su humildad, humildad es realidad. No vivían en la fantasía, en la soberbia, en una exigencia brutal, sino todo lo contrario. Conocían y estaban conscientes de todas sus partes. Eran empáticos con ellos mismos. Empáticos. Porque el Hafez Haim era empático con todas las personas. Era una persona muy empática, donde venía alguien con un problema y donde podía comprender desde qué lugar emocional y desde qué situación física, material estaba pasando esa situación y podía entenderlo. Porque él se podía entender así y comprender a él mismo. Y desde la comprensión y la empatía y lo principal, la reflexión. En función del crecimiento personal. No de la tortura, no de la grandiosidad. Y entonces, cuando una persona comprende que la vida es un trabajo de todos los días. Que no se llega a una meta. Que nunca se va a alcanzar esa meta. Porque esa meta infantil está un poco maquillada por esa idea que cuando tiras el último pase en el Super Bowl en el último minuto y ganas el Super Bowl y te paras en el podio y tienes todas las cámaras y todo el mundo... Hay un momento en mi vida donde voy a llegar al máximo nivel espiritual en el cual me voy a parar en el podio del mundo y el mundo, que el mundo reconociera mi esfuerzo. ¿Cuántas les ha pasado por la cabeza si el mundo supiera lo que soy? Si el mundo supiera todo lo que yo hago, ¿por qué mi familia no me amalora? ¿Por qué mi esposo no sabe y mis hijos y el mundo? Pero algún día, algún día, Dios, cuando estemos en el cielo, va a revelar todo lo grandioso que yo era en la vida. Ya, dos, dale dos, cabubi, ya. Espera, ya, despiértate. Ya, madura. Moshe Rabenu. No vivía así. Ni el Jabetre ni el Ravsaj. Eran personas normales. Y tan empáticas y conscientes de su propia humanidad. Se trataban bien. Se entendían. Entendían sus partes, sus emociones. Estaban en el crecimiento. Pero ¿quién les dijo que el crecimiento es el sufrimiento? El crecimiento es el esfuerzo. Sí. El crecimiento es la reflexión. Sí. El crecimiento es la confrontación de tus acciones. Pero la confrontación de tus acciones no tiene que venir ligada a un juicio despectivo, exigente, despreciativo hacia ti. No. Sí. Si me confronto y me doy cuenta que estoy mal, ya. Maten. No merezco vivir. No. Sí. Al revés. Te das cuenta que hay que actuar. Ahora, también es importante, ¿cómo les suena esto? ¿Ok? ¿Cómo les suena esto? ¿Cómo les suena a un niño? Que está en el triciclo, ¿no? Corre los 10 metros de triciclo y dice, ¿qué pasó, niño? ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Sabías que en las competencias de moto hacen los 10 metros en menos de un segundo y medio? Yo hice casi 18 segundos. ¿Qué me espera? Jabubi, tienes cuatro años y tienes un triciclo. O sea, ¿qué te pasa, bro? O sea, ¿de dónde estás? No, pero nunca voy a llegar, nunca voy a llegar si no me exijo. No tiene nada que ver con exigencia esto. Esta crítica viene de un lugar irreal. Ni siquiera sabes en qué lugar estás parado en tu vida. ¿Alguna vez has confrontado que tus propias críticas a lo mejor ni siquiera están al lugar? Y son la soberbia pura. Ni siquiera estás en un crecimiento. Estás jugando a ser un niño de cuatro años que te exiges no correr los 10 metros en una moto. Porque los de la moto la corren a un segundo y tú en 18. Pero ni tienes moto, ni sabes andar en moto. Ni nadie espera de ti que puedas manejar una moto a los cuatro años. Hagan esto mismo en tu crecimiento personal. Haces la tefilá y dices, ¿qué pasó? No puse cabana en una palabra. ¿Quién puede poner cabana en todas las palabras? Eres cero real. La soberbia absoluta. No, no, jajá. No, no soy cero real. Es que en mi nivel yo sí puedo. El niño de cuatro años también cree que debería correr con el triciclo al mismo nivel que una moto en un segundo. Pero la diferencia es que es un niño. Hay adultos que son niños. La reflexión tiene que ver, tiene que venir desde un lugar real. Donde sea acorde a tu realidad. ¿No? Te pasa lo que le pasa a todos. Y tienes emociones comunes y normales. Ay, no. No. Otra vez. Si yo toda mi vida... No sé por no ser normal. ¿De verdad soy normal? Sí. ¿Sí es normal? Sí. Cierto. Todos somos normales. Humanos. Dios hizo a todos. Muy parecidos. Ah, unos en un área aquí, otros en un área allá. Todos son igualitos. Gente. Ajá. No me comparten. No, no, tranquila. Igualita. Normalita. Ajá. No, de verdad que yo sí. Ajá. Sí hay en el mundo gente que es superior. O sea, ajá. O sea, ajá. Hay gente que es diferente. En ciertas áreas. Y en otras. A lo mejor en las partes que tienes más dones y virtudes. Te generan que tu soberbia sea completamente extrema en relación a una persona que no tiene esas habilidades. Entonces, sí hay áreas donde tienes dones, pero hay otras áreas donde estás limitada en tu capacidad de ser realista contigo. ¿Por qué no? Porque justo porque esas partes, esas virtudes te ciegan que puedas ver tu humanidad desde una perspectiva. Crecimiento personal tiene que ver con ser responsable, con no engañarte, con no mentirte. Pero justo no mentirte y no engañarte tiene que ver con un crecimiento real y una reflexión que te genera un equilibrio y una paz emocional. Porque cuando tú eres empático con tus efectos, los puedes trabajar. Cuando los ves como algo, como yo tengo eso dentro de mí, no los puedes trabajar. Y ahí es donde está la falta del equilibrio y la paz. Dios quiere personas, claro, por supuesto, mientras más verdadero y profundo seas, mientras más empático y realista seas, tu trabajo va a ser, va a tener más beneficios en tu vida. Si el niño dice, te voy a echar ganas porque puedo hacerlo en vez de en 18 segundos, en 17. Probablemente sí, mejor. Sí. Y enojarse. Claro. Si llega a los 18 segundos y dice, wow, vamos a ver si puedo 17. Es. ¿No? Dice, bueno, pero si lo hago en 17 o en 18, nadie me va a reconocer en el mundo. Ni voy a aparecer en las cámaras, ni me van a venir a tomar los de ESPN, cómo corro la carrera de los 10 metros en triciclo. Pero no importa, ¿por qué? No estoy buscando eso. Estoy buscando mejorar. Y si mejora a 17, es real. ¡Eso es real! Sí, pero eso no es grandioso. Sí, pero eso tampoco tortura. Tampoco tortura, ¿no? Tratar de hacerlo en 17 no tortura. Sí, bueno, pero la verdad, Gajam, prefiero irme por todo, aunque tenga que sufrir, mientras reciba la grandiosidad. ¿Qué crees? Ni vas a recibir la grandiosidad. Ni vas a cambiar y vas a vivir una vida con mucho sufrimiento. Y aparte sintiéndote grandioso mientras sufres. Sintiéndote que tú eres tan especial que te nega torturas, porque tú sí te tienes que torturar a ti mismo, porque de verdad tú podrías muchísimo más. Tú imagínate el niño que se va a dormir y le diga al papá, ¿qué tal si mañana lo hacemos en 17 segundos? Papá, estoy hablando que el récord es un segundo y medio en moto. Cuando traigas una moto, platicamos. Y el niño toda la noche sintiendo, soy lo peor, nunca voy a llegar a la meta. Mi papá no me entiende. Mi papá no me entiende. Aparte de eso, aparte de eso, tú imagínate que el niño diga, y le dices al niño, oye, pero estás irreal. Y que te conteste el niño, ¿quieres quitar mi meta? Que sea el mejor del mundo. No. Sí puede ser que algún día llegues a correr las carreras y las fotos, de verdad. Sí, puede ser. No te quiero quitar tu sueño. Pero no mañana en la mañana y no a los cuatro años. Está así real. El crecimiento, verdadero y profundo, son reflexiones que parten de una realidad donde eres empático contigo y hay paz interior. O sea, no siempre, porque eso también sería una teoría idónea. Pero Dios quiere un crecimiento personal desde una... Digamos que hay una mitzván natural y con esto termino. ¿Qué razón? Ya, ya acabamos. Ahorita acabamos. Digamos que... Que Dios quiere de la persona que tu crecimiento... O sea, hay una mitzvá, todos entienden que hay una mitzvá de tratar bien a la otra persona, ¿no? O sea, bueno, eso sí aceptan, ¿no? Todos. Hasta el grandioso tiene que tratar bien a la otra persona, ¿no? Si vendría una persona contigo y le dices, ¡Eh! Tú no vales nada. Estás pésimo. No sirves. ¿Qué dirías? ¿Zadik? No. No, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? No, pero mira, no hace nada. Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar. Si contigo te tratas tan mal... ¿Te crees, Zadik? Cuando el primero que tienes que tratarte bien es contigo. No confundas. Tratarte bien no significa no reflexionar y no pensar. Significa no torturarte y autoexigirte y devaluarte y despreciarte porque crees que no eres tan grandiosa como crees que tienes que ser tú. Eso es un juego infantil agresivo hacia ti mismo. Si te tratas tan duro, si cuando algo no haces bien, casi, casi te cuchillas a ti en tu propia mente, ¿cómo? Si a ti no te tratas bien, ¿cómo te crees, Zadik? Parte imprescindible de la Torah es benadable javeró, ¿no? ¿Cómo vas a tener benadable javeró si no tienes benadable atzmó? Si a ti no te tratas con amor... No, Jajam. Yo conmigo soy dura porque yo merezco, pero con el mundo soy bondadosa, ¿no? Tienes que ser bondadosa contigo, empática contigo, verdadera contigo, realista contigo. Y este proceso te lleva a un crecimiento. Moshe Raben, Hafez Haim y Ravshach no vivían en el sufrimiento y en la autodevaluación constante. Vivían en la reflexión, en el pensamiento profundo. Pero desde la tranquilidad, de la paz, del agradecimiento, de un gran vínculo con Dios, desde la empatía, desde la humildad. Tema interesante, tema profundo. Gracias a todos por venir, psicología y dorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!